Gracias por ver el video. Jorge Rodec tuiteó, el movimiento del sector agropecuario no produce torres, genera riqueza, empleo y desarrollo en todo el país. Hay algunos más, no sé si los vamos a ver en este preciso momento. Luis de Lía tuiteó, la mesa de enlace propone retenciones cero y liberalización total de las exportaciones. Esa es la Argentina 1910. No es la mía, yo planteo retenciones. Hay móviles que pueden llegar a niveles altos, con precios altos, hoy hay buenos precios. Y de ninguna manera planteo que el interior se debe desarrollar solo con el agro, para nada. Podemos ir a... Eso es una Argentina de 15 millones de habitantes. A la vivienda, que es un tema que seguramente le interesa de una manera muy especial. Lo vamos a presentar de esta forma. Este es el monoambiente del que les hablé. Tiene un espacio central, que puede funcionar como living, comedor, sala de juegos, tiene vista al río. Acá está la cocina integrada, este es el baño. Si les interesan los muebles, se lo pueden quedar. El hogar es chico, pero lo que resignan en espacio lo ganan en calidez. Además, acá no hay ruidos molestos, porque por acá no pasan autos. Muy doloroso este aviso de un techo para mi país, pero sí es para mucha gente la realidad. ¿Qué haría como presidente? Lo primero que haría es descentralizar la construcción de viviendas, acelerando de nuevo lo que fue el Plan Federal 1 y 2, que están bastante detenidos, acelerándolos de nuevo al máximo. Lo segundo que haría es no hacer ninguna vivienda a medias, pero generar varios estamentos diferentes. Primero, tiene que haber... Hay muchas familias que lo pueden hacer a través del tiempo. Tiene que haber ahorro previo. Mientras haya ahorro previo, mientras yo hago viviendas, además hago un enorme plan de ahorro previo. Mientras hago un enorme plan de ahorro previo, de microfinanciamiento, obviamente, microfinanciamiento, no es ahorro previo, no puede pagar un crédito del mercado. Solo el 10% más rico de la Argentina, el 10% más rico de la Argentina, que hay mucha gente, estamos hablando de 4 millones de personas, tienen acceso a crédito hipotecario. Tiene acceso a crédito hipotecario, el resto no tiene acceso a crédito hipotecario, es una realidad. No busquemos cabezas, es una realidad. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen viviendas para los pudientes, comercios y oficinas para los pudientes, cada vez mejores y más lindas, y del otro lado, casitas amontonadas para los que menos tienen. Pero tampoco para los 2 millones de argentinos que viven en villas, porque las casitas son más bien para gente de clase baja que está en el trazado urbano, que tiene muy malas casas en el trazado urbano. Ahora, ahorro previo sí, microfinanciamiento sí, titularizar las hipotecas fundamental y pensar en chiquito. Ahora, mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Mientras tanto hay que seleccionar dónde va a vivir la gente y hacerle la infraestructura. Una vivienda, para ser una vivienda no deficitaria, tiene que tener luz, acceso al agua corriente, acceso a las cloacas, inodoro con descarga, inodoro con descarga de agua. ¿No es cierto? No tiene que estar asinada. Tiene que tener asfalto, si quiere lo ponemos al final eso, tiene que tener recolección frecuente, con una frecuencia regular de residuos, tiene que tener cloacas, es decir, infraestructura externa, tiene que tener alumbrado público y tiene que tener gas de la red, no gas de garrafa que es carísimo. Entonces, esas 10 condiciones, que algunas son servicios internos y otras son servicios barriales, hacen una vivienda digna. Es muy difícil conseguir todas. Y el gobierno, a través de 8 años, hay un trabajo de la Universidad Católica, de un observatorio que se llama Observatorio de Deuda Social Argentina, que toma el 2004 al 2009, interesante. El gobierno ha mejorado en algunas cosas bastante y en otras no. Y casi no ha mejorado, salvo en agua corriente, que ha mejorado un poco en las villas. Entonces, agua corriente ha hecho mucha y cloacas, se hace lo que se puede, se podría hacer más, siempre se puede decir que se puede hacer más. El gobierno no ha mejorado en el tema hacinamiento, el hacinamiento sigue muy fuerte. Lo que yo digo es que acá tienen que meterse a las universidades, porque las universidades pueden diseñar urbanamente a dónde va a ir la gente a vivir. ¿Quiere que les presente un plan nuestro, que hemos conocido, que se llama Fabricación de Suelo Urbano, que creo que es algo que no está lo suficientemente conocido y que es muy interesante y que habla un poco desde la raíz del problema. Es decir, dónde va a ir a vivir la gente, dónde hay suelo para hacer esa casa que usted acaba de construir. Tendrá el suelo e infraestructura previa. Si no hay infraestructura previa, si no hay una escuela cerca, están perdidos. En la Argentina, 16 millones de personas viven en viviendas precarias o tuburios sin las condiciones básicas satisfechas. 8 millones de personas alquilan el lugar donde viven. Se calcula que se necesitan unas 3 millones de viviendas para que todos puedan tener un hogar digno. Una solución que está en estudio es que casi todos los pueblos y ciudades cuentan con parcelas rurales linderas en venta. Sus precios, por lo general, no sobrepasan los 30 mil dólares por hectárea. Cada hectárea se divide en 30 lotes para la construcción, por lo que cada uno cuesta mil dólares, o sea, 4 mil pesos. Para dotarlo de los servicios básicos de agua, luz, pozo ciego, gas, alumbrado y escrituración, se calcula un costo de 8 mil pesos. El lote pasaría a costar entonces 12 mil pesos. El mismo modelo de crédito que se utiliza para financiar las compras de LCDs, notebooks y otros bienes de consumo, se aplicaría para la venta de estos lotes listos para la construcción. Se estima que al menos un millón de familias podrían acceder a estos terrenos. Ahora le quiero mostrar a Felipe Sola y a ustedes. Estoy totalmente de acuerdo, porque dice que primero se hace la infraestructura y Juan Pérez, que tiene que ir ahorrando a poquito, para poder pagar esos 12 mil pesos y para hacerse la vivienda después, sabe que tiene un terreno y que ese terreno tiene la infraestructura. Por lo tanto, tiene una enorme esperanza. Si le damos esperanza a la gente y localizamos bien a bien y le hacemos infraestructura, el problema de la vivienda es el último, no el primero. El último, porque ya tiene el lote y tiene los demás. Quiero presentarle a los autores de la idea. Este es un barrio como muchos barrios en la República Argentina. Es un barrio hoy, gracias a que alguna vez hubo un loteo, y el programa, el modelo específicamente se basa en eso, en poder lotear en escala masiva y poder llegar al millón de lotes en la Argentina. Una buena síntesis de la propuesta es comprar parcelas como estas de 10 hectáreas y convertirlas en 300 lotes. O sea, comprar por mayor, vender por menor. A grandes rasgos alcanzando un costo unitario entre la tierra y toda la dotación de servicios de no más de 12 mil pesos. O sea, 3 mil dólares. El mecanismo de funcionamiento es, se constituye un fondeo en lo que se llama mercado de capitales. Eso se deposita en un banco que nosotros intuimos que tienen que ser o el hipotecario o el provincia o el nación. A partir de lo cual, cada municipio que tiene la necesidad de crear nuevo suelo urbano, lo que hace es presenta un plano y se organiza un fideicomiso, es la palabra, que por un lado accede a la tierra, la dota de servicios, y le transfiere la propiedad de cada parcela a cada uno de los propietarios, que son simplemente personas del sector trabajador, empleado, que como 12 mil pesos es una cifra abordable por la inmensa mayoría, van pagando en cuota. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso que están proponiendo el fideicomiso exige la titularización de hipotecas, que yo les comentaba recién. Es un tema más técnico. Pero eso permitiría ahorro, ahorro y después me hago la vivienda. Si tengo la esperanza de hacérmela, me la hago. Y vio que yo dije las universidades, acá se faltan las universidades, los gobiernos provinciales y el Parlamento controlando. El Parlamento solo no controla, controla las universidades también, controlan todos. Y si todos controlan mejor. Pero vio que de las universidades salen las soluciones. Y no hace falta grandes arquitectos que hagan como peli una torre en Malasia. Hace falta muchachos que se pongan a laburar, si no es tan difícil. ¿Quién va a ser el candidato del peronismo federal? Solá. ¿Y el segundo, el vice? A saber. ¿Qué le gustaría? ¿Macri? No, no, el segundo tiene que ser... Si Solá es el candidato, el segundo tendrá que ser una mujer, tendrá que ser del interior. Y posiblemente no peronista. No de origen peronista. Porque estamos pensando en sumar. Este gobierno debería sumar base para completar otros cuatro años. Si no sabe sumarlo al gobierno, no tiene que saber sumarlo. ¿Usted sigue muy peleado con el gobierno? Porque de vez en cuando dice cosas que parece que estuviese un poco más cercano. No, yo acabo de decir las cosas que mejoró el gobierno. Mejoró mucho en temas sociales, en algunos temas vinculados a vivienda. O sea, no basta, pero los mejoramientos están. No, yo no estoy muy peleado. Yo reflexioné mucho, estuve dos meses y medio, casi tres, sin hablar con la prensa. No para castigar a nadie, pero la prensa tampoco se volvía loca por mí. Pero la verdad es que lo hice porque la muerte de Kirchner cambiaba completa. ¿De quién está más lejos? ¿De cuál o de la presidenta? Cambiaba el panorama. Es una pregunta que no voy a contestar. No voy a contestar. No, no voy a contestar porque no tengo contacto. No estuve bien, porque naturalmente no hay respuesta para eso. Perdí el contacto con la presidenta. Me hice el gracioso, me parece. Me agradezco mucho, Felipe. Gracias a usted. No será la única charla que tenemos de aquí a las elecciones y el programa sigue, por supuesto. Sí, yo ya terminé de meditar, ahora empecé a hablar y a trabajar fuerte. Muchas gracias. Gracias a usted. El ingeniero Felipe Sola. Hacemos una pausa y luego la despedida con Twitter y demás de todo lo que nos ha llegado en los últimos minutos del programa. Bueno, muchísimos Twitter. Estamos especialmente autorizados a pasarnos un par de minutos justamente para ver qué han dicho, Julieta. Bueno, dale. Empezamos con Luis de Lía, que tuiteó. El gobierno tiene una buena política de vivienda y no tiene políticas de tierras, de producción del suelo urbano. Es muy interesante, tiene razón de Lía para mí. Por su lado, Abel Fatala tuiteó. Se han terminado 500.000 viviendas en todo el país y se están ejecutando 250.000. Y se terminan en los próximos dos meses 125.000. Pero nada alcanza, está bien lo que dice Abel. Luis de Lía tuiteó. Argentina tiene 300 millones de hectáreas, 150 millones de hectáreas productivas y el 80% de la población vive en el 1% del territorio. Parece mentira. Increíble. ¿Qué más dice de Lía? Hay más. La Comisión Nacional de Tierras que dirige el arquitecto Rubén Pascolini tiene como producir un millón de lotes con servicios que hay que hacerlo ya. Está bien, alguien lo tiene que hacer y ya. Abel Fatala tuiteó. Antes de que termine el año vamos a tener más de 800.000 viviendas. Falta, pero en estos 7 años hicimos más que en los últimos 50 años. Ya es hora, mi querido Abel, de mirar lo que viene, lo que falta. El futuro para atrás estará bien, pero falta mucho. Y Luis de Lía finalmente. Si esas mil villas y asentamientos no son regularizadas, dominalmente y dotadas de infraestructura comunitaria y de servicios, no habrá paz. Firmo. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos en el Twitter. Y un gusto, como siempre, Julieta, haber compartido este programa en el que hemos hablado del campo de la vivienda y también de un poco, no tanto como pensábamos, no dan los tiempos, del peronismo federal y lo que se viene. Amigos, muchas gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.